Primero que todo, ¿alguna cábala o motivación antes de un partido? No, una energía energética, una regla. ¿Una energía épica? Sí. En un duelo, ¿quién marca la diferencia en uno contra uno? ¿Quién lleva el balón o quién te genera la marca? Quien lleva el balón. ¿Cuando llegas al estadio, eres la primera o la última en llegar al camarín? La primera. La primera. ¿Y en la semana de entrenamiento, la primera o última en llegar y la primera o la última en irte? ¿Cómo? En el entrenamiento, cuando llegas al entrenamiento. ¿Primera o última en llegar o primera o última en irte? Primera y última en irte. Primera y última en irte. Perfecto. En el área, ¿un gol de chilena o de bolea? De bolea. De bolea. ¿A los latan? Sí. Sí. Ahora, esta es la sección donde debes elegir entre dos jugadoras que te voy a mencionar. Primero que todo, de la selección chilena, eliges a Jenny Acuña o María José Rojas. Rojas. María José Urrutia o Valentina Navarrete. O Gugla, vale. Navarrete. Karen Araya o Justin Jiménez. La cara. Nayarit López o Yanara Aedo. La Yanara. Dos centrales de experiencia. Carla Guerrero o Camila Saez. La Carla. Y dos de proyección son realidad. Catalina Figueroa o Mariana Morales. La Mariana. Mariana Morales. Ahora, dos delanteras. Agustina Heberman, de Universidad Católica, o Yasmin Gallardo, de la Universidad de Concepción. Agustina Heberman, que anotó cinco golas de Santa Antofagasta. Estuve presente. Karen Fuentes, de Universidad de Chile, o Fernanda Hidalgo, de Coyo Coyo. ¿A quién eliges? A la Fernanda. Fernanda Hidalgo. Ahora, estrellas del fútbol femenino. Marta o Megan Rapinoe. Marta. Formiga o Alex Morgan. La Alex Morgan. Alex Morgan. Alex. Alexia Putellas o Jenny Hermoso. Alex. Y dos que marcaron la década pasada. Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Messi. Para la selección chilena femenina, ¿qué necesita? ¿Un entrenador de renombre o una metodología de trabajo para todas las selecciones? Una metodología de trabajo. Amiga que te ha dejado el fútbol. Uh, vaya. Bueno, ahora, la Thaís. La Thaís. Charle, también, que es mi compañera. La Catalina. Perdón. La Catil. De Brazos. De Fernando Pial. Bueno, esa. Perfecto. Bueno, ahí está reaccionando Thaís. Silva, te está viendo la entrevista. En el camarín. ¿Quién es la DJ que coloca la música? Eh, la Emilia. Emilia Muñoz. Emilia Muñoz. ¿Qué música coloca? Vegetón. ¿Old School o Moderno? De los dos. De los dos. Cuando buscas hacer la presión y recuperas el balón, te defines como lírica, que vas de manera limpia, o rústica, que vas siempre al choque. Uno, yo juego muy limpio. Yo creo que soy una jugadora muy limpia, no juego mi cuerpo. Lírica. 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 ¿Frase, canción o palabra que te motive? Eh, que nos pide bailando. Que nos pide bailando. ¿Con qué palabra defines al plantel de huachipato femenino? Único. ¿Unión? Único. Único. ¿Por qué? Porque, eh, todas mis compañeras son únicas, son personalidades muy diferentes, y me encanta conocerla a día de día. ¿La estatura es un factor que influye en el fútbol, sí o no? No. Sabiendo que entrenan y han jugado en distintas canchas, ¿qué prefieren? ¿Cancha sintética o césped natural? Eh, eh, yo creo que es natural. Natural. ¿Las medias, a la altura, abajo o arriba de la rodilla? Abajo de la rodilla. ¿Utilizas medias antideslizantes? Sí. ¿En qué equipo te gustaría jugar? Puede ser cualquiera, de Chile o del extranjero, el que tú quieras. En el Tottenham. ¿En el Tottenham? Bien. Bien. ¿Y a qué jugadora te gustaría tener de compañera? Puede ser cualquiera, puede ser del medio local o del exterior. Puede ser dos. ¿Sí? Sí, juegue. Y a mi compañera, la Thais, y a la Darlene. Darlene Charly y Darlene Silva. Perfecto. Entría de un minuto, de delantera. Esta es una situación. Queda un minuto de partido, ganan por la cuenta mínima, y tras un despeje, tienen una opción de anotar el segundo gol. ¿Qué haces? ¿Búscas el arco o vas hacia el córner para quemar segundos? Busco el arco. ¿Cumbia villera o reggaeton old school? Reggaeton old school. ¿Netflix o Amazon? Netflix. ¿Película o serie? Serie. ¿Cuál serie? Manifiesto. Manifiesto. Y por último. ¿Un gol de mitad de cancha o remate de media distancia? De mitad de cancha.